¿Por qué un empresario con tanta trayectoria decidió presentarse y postularse para candidato a presidente de River? Bueno, en primer lugar porque como hincha, como socio de River, yo ya en la campaña anterior cuando asumió Daniel estuve involucrado un poco con la política del club, pero luego decidí no continuar y la verdad que yo esperaba que Daniel Pasarello hubiera tenido el éxito que creí que podía tenerlo por llegar a su trayectoria, por conocer el mundo totalmente del fútbol a nivel nacional, internacional. Lamentablemente no solamente no ganó el campeonato económico que decía, sino también el problema que hemos tenido de haber descendido a la B, que es un estigma que nos va a llevar quizá toda la vida, ¿no? Así que, y cuando vi todo eso y las cosas no pasaba nada, hubo un grupo de socios que me pedían que yo volviera a la política activa de River y así lo hice, así que ahora ya está, estamos en los tramos finales y estamos trabajando muy, muy fuerte para poder llegar a presidir River en las elecciones del 15 de diciembre, ¿no? El 2009 lanzó de alguna forma su candidatura y finalmente no terminó presentándose. ¿Qué fue lo que en ese momento lo llevó a decir no, no es el momento? Bueno, como dije anteriormente, yo había estado trabajando con Daniel, la fórmula iba a ser pasarela a Ávila, nos sacamos las fotos, todo para la ficha, etcétera, y tuve algunas charlas, algunas cosas que me hicieron ver por más allá, que yo ya a Daniel lo conozco hace muchísimos años de haber trabajado con él, con la selección y demás, lo conocía muchísimo y hubo cosas que me parecieron que no íbamos a poder convenir, ¿no es cierto?, consensuar en la conducción futura. Y dije, bueno, doy un paso al costado porque creo que lo mejor es que Pasarela siga solo, adelante y ojalá tenga todo el éxito del mundo. Cuando él asume, yo al poco tiempo estuve con él, estuvimos hablando de lo que finalmente no ocurrió, que fue su fideicomiso, yo le expliqué, le conté que podía haber otras variantes, nunca obtuve respuesta y así siguió su gestión hasta que, bueno, el primer gran golpe que tuvimos los rivalpatenses fue el descenso y, bueno, y además veíamos crecer permanentemente la deuda que hoy tenemos que superar los 400 millones de pesos. ¿Cómo se hace para revertir estos 400 millones de pesos que tiene River hoy en deuda y si es realmente posible revertirlo en el mediano o en el largo plazo? Bueno, fórmulas mágicas en el corto plazo para resolver ese problema no existe. Además yo no creo que exista el mecenas que venga y ponga los 400 millones de pesos necesarios como para salir adelante, eso no creo que nadie pueda hacerlo. Yo lo que creo que hay que trabajar fundamentalmente con lo que River tiene. ¿Qué es lo que tiene River? River tiene activos muy, muy importantes, ¿no es cierto?, como el predio de Seiza, Figueroa Alcorta, tiene además una gran, gran marca, ¿no es cierto?, que es la marca River y tiene jugadores y lo más importante es la cantidad de socios que tiene River, que son más de 80.000 socios, 15 millones de hinchas, es decir, que a través de plataformas digitales, a través de mejorar servicios, en ofertas hacia el socio, eso es dinero, es mucho dinero que hay que instrumentarlo para recaudar y restablecer, digamos, la economía genuina de la institución. En cuanto a las deudas exigibles en el corto, mediano o plazo, seguramente cuando lleguemos veremos realmente cuáles son, cuáles son las deudas exigibles en el cortísimo plazo y quiénes son los acreedores para poder negociar, hablar, todo eso es cuestión de demostrarle a nuestros acreedores que vamos a tener una gestión totalmente diferente y con ingresos genuinos que van a poder garantizar las deudas que tenemos. Yo creo que hay otras maneras de poder recaudar dinero, por ejemplo, a través de la llegada al hincha o al socio de una manera mucho más rápida, a través de crear un canal de televisión, ya sea digital o no, ya veremos las facilidades cuáles son, y poder llegar a través de esa señal la venta de productos, la venta de servicios, el que el socio sepa o el hincha sepa qué es lo que estamos haciendo. Es decir que hay mucha nueva tecnología como para poder aplicar, porque lo más importante cualquiera desearía tener en cualquier industria, en cualquier empresa, tener el socio, ¿no es cierto?, como lo tenemos nosotros, que tenemos un caudal de socios cautivos muy muy importante, y vuelvo a repetir, y los hinchas que tenemos a quienes se van a poder ofrecer muchísimos servicios que se van a transformar en dinero. Y en cuanto a lo deportivo, ¿cómo se revierte en estos últimos ocho años en los que River ha sufrido la peor catástrofe deportiva de su historia? Bueno, River yo creo que tiene muy buenos jugadores, el técnico supongo que hará ahora en las fechas que faltan, que ya no estamos jugando para nada, por nada, excepto que, bueno, ojalá que Newell salga campeón y podamos entrar a Libertadores, o si eventualmente ir a un repechaje, ojalá podamos entrar a Libertadores, cosa que es muy importante, yo creo que el técnico ahora en los partidos que faltan, que ya no jugamos por nada, excepto tener más puntos que son necesarios, tendrá que ir evaluando los jugadores que tenemos para ver qué es lo que va a ser en el futuro. La primera charla que tendremos con él es la incorporación seguramente únicamente de dos jugadores, quizá tres, pero en principio dos, buscar un nuevo goleador, buscar un tres que ayude, digamos, a los de adelante para poder llegar mejor, es decir, que eso es lo primero que tenemos que hacer y tener una charla muy profunda con el técnico para ver realmente cómo está manejando el equipo, cómo está manejando el vestuario, cuáles son realmente los verdaderos problemas y cuáles son las soluciones viables, o sea que tenemos que consensuarlo y bueno, esperemos que el técnico entienda que ya no es que hay un unicato como que existió hasta ahora de un presidente que bueno, le entregó las llaves y hace lo que quieras, eso no va a ser más así. ¿Se puede negociar con el técnico más ganador en la historia del club? ¿En algún punto se ve con Ramón Díaz diciéndole, Ramón, este jugador no, por tal y tal motivo, ¿es posible? Mira, yo hace muchos años que trabajo en el mundo de las comunicaciones, en la televisión, he creado una empresa que hoy es líder como Estorneos y Competencia, he trabajado, he sido propietario de Canal 9 de América Televisión y en todos esos lugares he trabajado con artistas y los artistas son muy, muy, muy difíciles. En definitiva, tanto el técnico como los jugadores son artistas prácticamente y hay que saber manejarlos, hay que saber mimarlos, hay que saber adularlos y hay que saber hacerle entrar en razón cómo son las situaciones. Y bueno, si conmigo nunca el capricho existió y eso es una cosa que no va a poder ser posible. Es decir, el técnico tenemos que discutir en una lista, ¿quién necesita un 3? Le plantearemos cuántos 3 hay, cuántos 9 hay o qué jugador necesita, lo analizaremos, lo veremos, pero va a ser consensuado. Y en definitiva, el verdadero árbitro y el que va a decidir cómo continúa esto es la tribuna. Ustedes saben muy bien que hace poco a los primos que salió campeón con un técnico exitoso en ese momento, ¿quién lo sacó? Lo sacó a la tribuna. Como hincha, ¿qué es lo que lo preocupa más a nivel plantel? La calidad, la falta de calidad, estos problemas de vestuario que aparecieron en las últimas semanas. Lo que más me preocupa es que habiendo tan buenos jugadores no estén trabajando o dando lo que realmente tiene que dar. Eso es lo que más me preocupa porque tenemos buenos jugadores, hay buenos jugadores en la primera división, en inferiores, hay muy muy buenos jugadores y lo que pasa es que no se armó bien lo que se tenía que armar. ¿En qué posición por lo menos, en dónde cree que faltan incorporaciones para que el plantel pueda tener ese respaldo de jerarquía que hoy no tiene? Hoy lo primero que tendría que traer es un 9 y un 3. Eso es lo primero que tendría que traer porque es donde creo que tenemos las grandes fallas. Un nuevo goleador y un 3 que arme todo el juego atrás para adelante. Cabenagui ya dijo que está libre, que a partir de diciembre queda en libertad de acción y que ahora con la salida de Pasarela está dispuesto a volver a negociar con River. ¿Es uno de los jugadores que usted vería como posible refuerzo para el club? A mí me gusta Cabenagui, por supuesto que a mí me gusta. Yo creo que todos los candidatos deben estar pensando en Cabenagui como el hombre que puede ayudarlo a Teo para hacer los goles que queremos que se hagan. Por supuesto que a mí me gusta Cabenagui, pero en caso de no ser posible va a haber otro. Lo que sí quiero decirte es que en ese puesto me gustaría tener fundamentalmente un jugador que ya haya pasado por River, ya se haya puesto la camiseta de River porque la camiseta de River pesa mucho. Es muy difícil. Hay jugadores de selección que de pronto son muy buenos, pero los traes a River, le ponen la camiseta de River y no funcionan. Siendo con lo deportivo, a nivel inferior es mucho que se habla de lo bien o mal que se hizo cambiando a Rodríguez, trayendo nueva gente. ¿Usted qué opinión tiene sobre esto? ¿Cree que hay que volver a recuperar a Gabriel Rodríguez o se puede trabajar con otra gente o mismo con la gente que está en el club actualmente? Bueno, realmente habría que ver muy bien cómo se están manejando los inferiores en este momento. Es una cosa que había que sentarse y analizarlo en profundidad. Pero a mí Rodríguez, que fue un muy buen técnico de inferiores, por supuesto que me gusta y que siempre está en el pensamiento de uno. Ahora, yendo a las propuestas a nivel institucionales, al hincha creo que le preocupa mucho en este último tiempo el tema seguridad, el tema canje de entradas, el tema barras bravas. ¿Cuáles son las propuestas que tiene usted en este tipo de asuntos? Bueno, el canje de entradas se tiene que acabar de la manera que se está haciendo. Esto se va a acabar, nosotros estamos ya trabajando en un proyecto, ¿no es cierto?, de cómo vamos a implementar el famoso caje de entradas, que eso se tiene que acabar porque lo sufre todo el mundo. Además, por ejemplo, en el partido con Lanús anoche, la otra noche que se jugó, ingresar fue un lío tremendo. Todo ese tipo de cosas se tiene que acabar, el socio que llega al club a ver un partido tiene que llegar con alegría y ya no entrar con la bronca porque ayer fue un problema por el canje de entrada, por el ingreso, todo eso se tiene que mejorar totalmente. Con respecto al tema de las barras bravas y demás, bueno, las barras existen, eso es innegable, están, pero el tema de las barras bravas creo que es un tema que no afecta exclusivamente a River, sino al fútbol en general. Entonces yo pienso que lo que habría que hacer es juntarse los distintos dirigentes, lo diferente, por lo menos lo de primera división, armar una sociedad entre los dirigentes para poder plantear cuál es la solución para el tema de la seguridad y el tema de las barras. Con esto no quiero decir que vamos a interferir con lo que es la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, la AFA, y creo que los dirigentes se tienen que juntar para plantear y analizar todos juntos cuáles son, de qué manera podemos trabajar en muchísimos aspectos, en temas de la seguridad, el tema de las barras, digamos, analizar si los campeonatos deben ser así, cómo son los referis, cómo habría que trabajar con los referis. Y eso no quiere decir, podemos insistir, que vamos a interferir con la política de AFA, ni mucho menos, sino simplemente a través de una asociación con dirigentes que pensemos y trabajemos, es llevar resoluciones a la AFA, ¿no es cierto?, y convertirnos en asesores, ¿no es cierto?, o bueno, en definitiva, los derechos y el espectáculo del club, o sea que tenemos que trabajar conjuntamente con la Asociación del Fútbol Argentino, todo un grupo de dirigentes que lleven las soluciones que hay que plantear. ¿Es posible, es viable que se revierta esta medida de jugar sin público visitante? Bueno, ese es uno de los temas, por ejemplo, que yo creo que a través de la Asociación de Dirigentes hay que plantearlos. Yo a los dirigentes de fútbol los conozco hace muchos años, yo durante 30 años trabajé en el mundo del fútbol para el fútbol, para el fútbol argentino, en un momento dado, por ejemplo, intenté hacer el fútbol federal, llevar a Argentinos Junos a Mendoza, no sé si alguien lo puede recordar, no funcionó porque me equivoqué en algunas cosas, he trabajado conjuntamente con el señor Julio Grondona en reorganizar todo lo que hoy es el Nacional B, una categoría que en ese momento no existía, que estaba mal, porque existía la primera vez nada más, hacer el Nacional B una categoría mucho mejor, que hoy, por ejemplo, bueno, ya lo hemos vivido nosotros, es una categoría muy fuerte, luego trabajé mucho en la asociación, en la Conmebol, organizando a los distintos clubes con sus derechos, es decir que, además, bueno, no solamente eso, creete, hice sport, la radio, la red deportiva, es decir que he caminado, he transitado durante muchísimos, muchísimos años, el mundo del deporte y el trabajar en el deporte, o sea que para mí, llegar a River sería, digamos, la culminación de mi carrera, de mi vida, y volverle al fútbol lo que el fútbol me dio. Yendo puntualmente a esto que decía recién hace un rato sobre el AFA, hay mucho mito sobre que si se está bien con Grondona y la AFA, se está bien o se va por un buen camino. Usted ha tenido un trabajo mancomunado con Grondona durante, lo decía recién, 30 años, lo conoce muy bien, ha tenido una cercanía muy importante, quizás ahora un poco de distanciamiento, ¿cuál sería su rol dentro de la AFA y principalmente con Julio Grondona? Bueno, si soy presidente a la AFA no concurriré, porque le corresponde eso al vicepresidente, al primero, ¿no es cierto? Pero el rol de la AFA hoy en día fundamentalmente es la administración de los recursos. El fútbol para todos, que hoy el Estado es el que tiene los derechos de los clubes, ¿no es cierto?, a través de la Asociación del Fútbol Argentino, porque hay una cosa que la gente tiene que entender, los derechos del fútbol son de los clubes, los clubes se han cedido a la Asociación del Fútbol Argentino, y la Asociación del Fútbol Argentino firmó un contrato con el Estado Nacional, ¿no? Y hoy el Estado es el que tiene los derechos del fútbol para todos. Es decir que el rol fundamental que tiene la AFA es la administración de esos recursos. Después todo lo demás, por ejemplo, que si te peleás con Grondona te va a mandar a la B, eso es folclore puro. No te pueden mandar a la B, como cuando dijeron que pasarela nos fuimos a la B porque se peleó con el presidente, no fue así. Nos fuimos a la B porque se eligió mal al técnico, se eligió mal los jugadores, se equivocó pasarela. No hay que echarle la culpa a nadie de que eso haya ocurrido. Porque por otra parte, yo creo que ni a la Asociación del Fútbol Argentino, ni a ningún medio, ni a los medios, le puede interesar que River no sea protagonista porque River vende. ¿Usted cree realmente que va a poder conseguir conmover ese 25% del padrón que dice que tiene que apuntar y que hoy está indeciso? Bueno, a mí estoy trabajando mucho, no solamente trabajando con el equipo de gestión, viendo lo que hay que hacer, cómo llegar al socio, etcétera, sino que además el visitar casi diariamente agrupaciones, filiales, charlar, hablar, comer con ellos, bueno, es un trabajo físico muy importante, más allá de todo el esfuerzo también económico que hay que realizar para hacer todo esto porque nada es gratis, en lo físico ni en lo económico. Lo último, un mensaje para el hincha de River, que se prepara para votar, ¿es posible, es viable cambiar, revertir este presente de River a nivel institucional, deportivo y también económico? Bueno, que el socio de River no se equivoque nuevamente, porque entre ellos me puedo hasta encontrar yo, porque yo pensé que cuando elegimos a Pasarela, como era un técnico exitoso y conocía de fútbol, nos iba a sacar adelante. Entonces yo creo que en este momento el socio de River tiene que analizar muy bien el currículum personal de cada uno de los candidatos y ver qué se hizo y si es del palo o no es del palo.